Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Es nervioso, no le gusta nada lo que ves, se está moviendo mucho en el área técnica Lo próximo del Barça, San Sebastián, tras el día Barça el domingo que viene a las 9 Sí señor, el día 10, ahí está jugando Pedri, Pedri por el centro para Marca Sado Y el miércoles en Belgrado, Estrella Roja Barça Próximo miércoles día 6, Yamal, tiempo de juego, ahí está Yamal, Yamal, Dani Olmo, gol, 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 gol Gol, gol, gol de Dani Olmo, pase de Yamal para Dani Olmo Y tal como venía, tiró fuerte por alto, dio en la parte superior de la portería y entró, gol del Barça, gol de Dani Olmo Minuto 11 y medio de juego de la primera parte, marca ahora sí Dani Olmo, Barça 1, español 0 Balón para el Barça, la tiene Pedri, ha visto Elena, el español, la primera amarilla del partido Sí, para Jofra Carreras Por un agarrón cuando se marchaba en banda izquierda el Barça, balón para la mina, entrando por la derecha, busca el pase para Olmo, remata, el balón al larguero, gol Esta vez sí, llegó ahora Olmo, gol, 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 gol del Barça, lo había intentado dos veces y al 20, muy participativo, ahora que vuelve a 11, titular El balón de la minya, mal, tira al centro con el exterior de la bota izquierda, ese gesto técnico que tantas y tantas veces regala y que se amarca de la casa de la minya, aparece Olmo en la frontal de la pequeña La engancha de primeras, llega a tocar Joan García, le va al balón hasta el largo y se va para adentro Marca el Barça, llegó ahora Olmo, marca el líder, Barça 1, marcó Dani Olmo, español 0 Se ha llegado el primero Está jugando el Barça, marca Sado, la deja por la parte izquierda para Alejandro Valde, este para Pau Kubasí Pau Kubasí que controla el esférico, la deja en corto para Pedri, tuya, mía, la quería meter para Yamal, no puede controlar Yamal, balón largo Para el jugador del español, para Pugado, no ha llegado, ha cortado el Barça, el balón Temar Casado, la mete para Rafinha, gol, 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 qué balón de Casado otra vez Gol, qué balón de Casado, gol de Rafinha que se juega el físico ante la salida de Joan García Marca el segundo Rafinha, marca el Barça, gol del Barça, gol de Rafinha, Barça 2, español 0 Rafinha que quiere tener como Roberto Carlos, no el jugador sino el cantante, un millón de amigos También es amigo de Irigoyen, le ha concedido una entrevista en el país y le ha metido un tantarantán a Xavi Es relevante La frase en la entrevista a Juan Irigoyen de Rafinha es, no es ninguna chica a Xavi, inconscientemente, pero yo ya sabía que me iba a tocar salir, intentaba hacer todo en 60 minutos y no me salía nada y otras veces cuando sí me salían las cosas me quitaba igual Sí, se enfadó mucho porque le cambiaba siempre Xavi Las caritas que ponía, ¿se acordáis? Sí, me acuerdo que lo comentaba en Caruso muchas veces, algún gesto Por cierto, una curiosidad, no sé si sabéis, el padre de Rafinha tocaba en el grupo donde tocaba Ronaldinho ¿Ah, sí? Sabéis que sí, había un grupo donde Ronaldinho de vez en cuando tocaba los bongos y tal Y uno de los músicos era el padre de Rafinha Bueno, también, también os digo ¿Qué instrumento? También os digo que, ahora que hablamos de Ronaldinho, Rafinha el año pasado con Xavi tampoco fue Ronaldinho Precisamente, lo digo porque más allá de que Xavi no le diera la ubicación perfecta, no sé qué en los guantos Ok, pero el jugador no era antes El paseo para Rafinha, supera a Joan García, va a ser gol, 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 gol Gol de Ocapitao que sigue en racha, que sigue en modo un fire El pase de Casado es un caramelito espectacular para que Rafinha entrando una y otra vez Lo viene haciendo toda la temporada desde la segunda línea Muestre velocidad para llegar al balón Antes en este caso que el portero Joan García La picadita por encima del guardameta y balón al fondo de la red Pone tierra de por medio el líder Espectacular a un falle Rafinha o Capitao Que marca en Montjuic a gran pase de Marc Casado En el 24 de la primera, el Barça 2, Rafinha, español Voy a decir una cosa que llevo dándole vueltas He visto el Madrid, he visto el City, he visto el Bayern Está palmando las domillas ahora Cuidado esta Champions para un equipo colocado y un DJ palmado, eh Como quién? Te lo digo en el mes de noviembre entrando Como quién? Estos El Barça, dije El nivel del juego del Barça Después de meterle 4 a Bayern y a Madrid ya está avisado todo el mundo Este nivel puede ser campeón perfectamente Sí hombre, pero te digo, el Aston Villa este que está perdiendo El Liverpool, perdona que el año pasado se quedó Los grandes no los veo los grandes Los que salcían como favoritos, favoritos Dani Olmo, gol, gol, gol de Dani Olmo La rompe, desde el balcón del área Tiró a media altura junto al palo derecho muy ajustado el tercero, segundo para él Tercero del Barça, golazo de Dani Olmo, minuto 31, Barça 3, Dani Olmo, español 0 El Barça recreándose, primero el pase de Lamín, ahora la contra con el cañito de Olmo, balón para Pedri, línea de fondo, banda derecha, pone el centro, segundo palo buscando a Lewandowski, zona de portero se impone por arriba Joan García Es que en esta jugada hemos visto dos o tres acciones técnicas maravillosas, el control y el pase de Lamín y luego el caño y la jugada posterior de Dani Olmo porque el Barça ahora está absolutamente con una delicadeza técnica espectacular Supongo Flaky que en el campo se percibe mejor, ¿no? Pero por la tele la sensación de suficiencia que tiene utilizando los recursos Dani Olmo es increíble Va sobrado, cuando recibe con el balón de cara, con algún tipo de espacio por delante, tiene una confianza Parece brasileño ¿no, Marcos? parece brasileiro Si no fuera por el pelo, este que se ha pintado, esa pinta Partido especial para él, porque desde cadete igual, o juvenil, Máximo, no jugaba contra el Espanyol Que él… se dice poco, pero él le empezó el Espanyol, le pichas bastante al Espanyol Rafinha, Rafinha con Valde, Valde a media luna, toque presidente para Dani Olmo, le va a pegar Dani Olmo, el tercero Gol, 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 gol Hoy el reloj de Olmo ha sonado ya dos veces en media hora el balón que recupera al Barça en esa presión adelantada aprovechando la tibieza de la defensa del español roba Rafinha y rompe Valde Valde para Olmo, Olmo en la media luna en esa zona el 20 Dani no se lo piensa si tiene opción de disparo y se la han concedido revienta el balón para ponerlo lejos del alcance de Joan García y refrendar la superioridad aplastante del Barça en esta primera media hora de derbi volvió a sonar el reloj, volvió a ser la hora Danielmo 31 de partido en Montjuic el derbi es azulgrana, Barça 3, Dani Olmo español gol, 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 gol gol del español, gol de Tejero la jugada de Jofra por banda izquierda una vez más percutiendo el 17 del español llega a línea de fondo, el pase atrás en el área pequeña parecía que se enredaba aparece Tejero para invocarla al fondo de la red y en esta segunda mitad que con Montame a Marcos López apareció con un ritmo mucho menor que el de la primera el español aparece ahora sí para anotar y celebrar el gol su fiel Barça en defensa lo aprovechó Jofra para poner el pase atrás mira otra vez, anulado uno más, fuera de juego de Jofra estaba alargando la narración porque parecía que iba también de nuevo por muy poquito, de nuevo Iturralde está por el hombro, fuera de juego de Jofra está la rodilla de... ¿quién es el 32? Héctor Font está la rodilla de Héctor Font y el hombro del jugador del español bueno, ha funcionado rápidamente el semi-automático va a ser por un milímetro ya está comunicado, Flaky, ya está comunicado ya sí, sí, oficial ya lo han anulado pues el semi-automático que ha funcionado muy bien han tirado la línea rápida y ha anulado ese gol bueno, eso es al límite de la acción el español que ha aumentado mal a las prestaciones en la segunda parte bueno, baja el Barça también, se relaja también, normal, ¿no? gana 3-0 el Barça hay más ida y vuelta, hay más llegadas el Barça, el español está llegando bueno, vamos a decir mala suerte también sobre todo el de la primera parte, ¿no? que te pones 2-1, igual el partido yo no lo creo, ¿eh? pero se pone un poco más igualado el Barça